En la vida te encuentras con muchas cosas, con gente tranquila, con gente agresiva, y de vez en cuando, con gente habladora. En la vida te encuentras con muchas cosas, con gente agresiva, y de vez en cuando, con gente habladora. En la vida te encuentras con muchas cosas, con gente agresiva, y de vez en cuando, con gente habladora. En la vida te encuentras con muchas cosas, con gente agresiva, y de vez en cuando, con gente habladora. En la vida te encuentras con muchas cosas, con gente agresiva, y de vez en cuando, con gente habladora. En la vida te encuentras con muchas cosas, con gente agresiva, y de vez en cuando, con gente habladora. ¡Va a colar! 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 ¡Va a colar Mira como dice, voy bailando y gozando, sí señor, ahora, Aniel Pérez Jr., el caballero, ¡sí señor! ¡Pagnífico, sabroso! ¡Eh! ¡Qué chulo ese acordeón! ¡Eh! ¡Qué sabroso! ¡Oye! ¡Venga con ritmo! 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 ¡Venga con ritmo Para producciones Samparito ¿Qué dices? Que venga el sabor de la tumbadora Ahora el acordeón ¡Ay, caramba! ¡Qué cosa! ¡Venga el ritmo! Organizaciones unidas Onda Loca Chicos Caney Unión SDC K47 Puebla, Toluca Famoso sueldo Richard El que ve Canita Vamos formando Peter ¡Otra cosa! ¡Esta noche! ¡Favor allá solo! ¡No solo! ¡No solo! ¡No solo! ¡Vamos Today! ¡Favor allá solo! Siempre, para siempre, Puno, pero Puno, Puno lleva allá Oye, oye, ya sonó la tumbadora Para que los caballeros se juzguen ¡Atene, bonito! Oye, qué sabor Esta noche ¡Qué sabor! ¡Vámonos! ¡Ahora con el ritmo! Señoras y señores, son seis nada más